No, no se ve otra mi hermano, vamos, vamos. Montenme la, montenme la vaina. No, mi hermano, tú sabes. Hay que firmar. Vamos a firmar el vaquero que está con torres, el chamaquito suena así. Vamos a darte paquete de la compañía de esto. Eso es pa' el vaquero, pa' que compre arroz y bichuelas pa' su familia. Pa' joa, pa' que se corten los cabellos. Pa' el tóxico pa' que compre y se intoxique con un saco lírica. Porque está toqueado. ¿Tú me entiendes? El reto es el dinero de la API. ¿Tú sabes lo que te digo? The top dollar entertainment. Pa' todos estos palomos que están hablando de un trozo de basura, cobre tica, soba manguera. No cae cuarto aquí. Aquí sobra cuarto loco, mamá huevo. Oye, yo me limpo el culo de a ciega y a verte, mamá huevo. ¿Tú sabes? Tira la vaquera a la vaquera esa. Ah, la vaquera. Mira, aquí tengo tus caballos, mamá huevo. Mira, mira lo que tenemos para ti, vaquera. Es una revolver. Tú nunca has visto una de esas, mira. Mira. De una chilena. De una chilena. Oíste. Y mira, en sué viene. Es para que está en sué, mamá huevo. ¿Tú estás viendo? ¿Tú estás viendo? Palomo viejo. Eso es para el vaquero y sus gente que le están tirando de rato. Sí, ¿cuáles son los nombres ahí? Mencionalo. Mi pana, esto es para el vaquero, para el tóxico, para el joa, para parar, para todos esos palomos con los que están en toqueados. Mi pana, cuando prendan arriba me avisan. Su maldita madre, cuando usted... Allá. De esta vez, déjese, su maldita... Tú sabes, su sacronoma, ¿no? ¡Grrrrrrrr! ¡Grrrrrr! ¡Grrrr!